Ok, pues mil gracias a todos por acompañarnos y pues obviamente en particular a Joana, Carlos y Eduardo por contarnos sus historias. Yo antes de que arranquemos, les quiero compartir una pequeña anécdota que me pasó, digamos, hace unos dos años y medio, tres años. Yo me gradué en el 20, en el 2020, en marzo, y en ese proceso, después del grado, estaba COVID y todo. En una conversación por ahí con alguien, no me acuerdo si fue por videoconferencia o fue en persona, tal vez dentro del mundo de COVID debió ser en videoconferencia, me preguntaba, Israel, y esa vaina del Harvard Extension School, ¿qué es? Entonces, explíquenme un poquito eso que significa, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ese y las otras 11 escuelas de grado de Harvard? No lo he entendido mucho. Y este, yo me puse a, yo me puse a mirar realmente, en el momento en que fui a contestar, me di cuenta que me sabía la respuesta del libro, ¿no? La respuesta de nosotros somos esa, esa, esa colectividad de personas que vamos a estudiar a Harvard y que estamos trabajando y entonces estudiamos en ciertos periodos. Bueno, toda esa historia que uno ya, ya le contigo, pero me sentí que me quedaba corto y me fui a mirar en la, en la página web de, de, hay una, hay una que se llama harvard.edu slash, creo que es education slash schools. Me fui a mirar las escuelas, a ver qué decía ahí puntualmente. Y es bien interesante porque dice un resumen chiquitito de cada escuela. Y entonces le permite a uno leerlas todas y, y entender algunas de las diferencias. Y miren lo que dice, lo que decía, lo que dice ahí de nosotros, de Harvard Extension School. Dice, somos una comunidad global de personas que están comprometidas con el aprendizaje de por vida. Comprometidas en la construcción de habilidades y de distribuir y expandir el conocimiento. Entonces yo, yo la leí y dije, uy, suena súper bonito, pero me quedo con la misma pregunta de quiénes somos. Realmente aquí lo que, lo que dice esto es, prácticamente cualquier entidad académica puede ser definida de esa manera. Entonces, a lo largo de estos dos años en que he tenido la oportunidad de participar en esas conversaciones, he escuchado a muchos de ustedes, he estado en la, en las, en las sesiones de, 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 de networking. Creo que por fin estoy entendiendo quiénes somos nosotros realmente como institución, como entidad académica del Harvard Extension School versus las otras escuelas. Yo, yo me di cuenta que, digamos que mi conclusión después de entrar en varias conversaciones donde, por ejemplo, estaba, me impactó mucho, un alto ejecutivo de Manhattan que estudió en el, en el Harvard Extension School, fue al Harvard Extension School, se retiró de ese alto ejecutivo y se volvió un educador en una escuela en Brooklyn. El, lo que yo me di cuenta y mi conclusión es que somos un grupo de personas de muchos orígenes, de muchas profesiones, de muchos escenarios diferentes de países desarrollados, de países no tan desarrollados, de países en días de desarrollo. Somos una cantidad de personas tratando de transformar de abajo para arriba el mundo. No necesariamente el presidente de la república o el CEO o la persona, pero estamos en nuestras comunidades construyendo y tratando de transformar el mundo. Ahí me di cuenta que eso somos, somos personas que miramos todo el mundo con diferentes cristales, con diferentes gafas, lo vemos diferente. Y llegamos a Harvard a irse a recibir esas habilidades y ese conocimiento que nos permite sentirnos nosotros más seguros de nosotros mismos para hacer cambio y transformación. Esa fue la conclusión que llegué. Entonces, a la luz de esto, creo que lo que vamos a hacer ahora y lo que seguiremos haciendo en este tipo de conversatorios es muy importante, porque no es solamente vamos a traer al gran profesor de Harvard a que nos cuente una historia, o al gran sistema, y o no vamos a traer a las grandes personas dentro de sus comunidades, que están haciendo transformación. Es ahí a donde está, en mi opinión, el liderazgo verdadero, liderazgo transformacional. No en la revista Forbes o en la revista Harvard Business Review, a pesar de que es extraordinario y estoy suscrito a propósito, se me acaba de expirar y ya me han descrito como cinco emails que tengo que pagar. Entonces, creo que esa es la esencia nuestra y lo que vamos a hacer ahorita con Joana, Carlos, Eduardo, es que nos cuenten cómo están ellos en su trayectoria de vida, cómo Harvard les dio las herramientas o cómo Harvard les generó la inquietud o simplemente cómo Harvard fue un paseo. No sé cuál sea la experiencia de cada uno, pero pues la queremos escuchar ahora que nos cuenten lo que los ha llevado a lo que están haciendo ahora en áreas como la biotecnología, en áreas como las... Me interesó mucho el tema de sustainable finance. Increíble que estemos hablando hoy en día ya por fin de finanzas que se invierten en sostenibles. En los temas de... Eduardo nos puede contar un poquito sobre el tema de salud. Joana, pasar un poquito al punto donde convergen la ciencia, la tecnología, desde sus experiencias, yo creo que es ahí a donde estamos construyendo y estamos siendo Harvard Extension School, lo que realmente somos nosotros. Entonces, pues ya sin más... Como dicen por ahí, without further ado, los dejo en manos de nuestros tres invitados y de el hombre Rafa, ya que lo veo que está aquí, ya se habla. Entonces, los dejo en manos de Rafa, quién es el que va a ser el moderador. No sé si vaya a haber algo más antes de iniciar las coplas. Nada más les voy a platicar un poco de las videos de cada uno. Voy a compartir pantalla. Entonces, ahorita me... Nada más me dicen si ven mi pantalla. ¿Ahí la están viendo? ¿Pero qué están viendo? ¿Pero se ve la presentación? Sí. No en full screen. Ya. Ok. Está. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, Israel, por esa presentación que viste. Y gracias nuevamente a nuestros expositores de este Alumni Spotlight, que es nuestra historia. Les voy a leer rápido las videos de cada uno. Johanna tiene una maestría en biología molecular, microbiología e inmunología. Oh, my God. Con concentración en gestión farmacéutica. Y recientemente obtuvo el certificado de posgrado en finanzas en la Harvard Extension School. Ella es autora y editora publicada. Además, es asesora de Minority Business Enterprise, que es una empresa de capital de riesgo que prioriza mercados desconocidos mediante la fusión de tecnología, ciencia y sostenibilidad para construir un futuro mejor para todos. Ella es una excientífica convertida en ejecutiva que ha tomado varias posiciones de liderazgo en industrias farmacéuticas y compañías de biotecnología de Fortune 500. Le gusta integrar la gestión científica, empresarial, financiera, legal, de riesgo y de calidad, de asociaciones estratégicas, alianzas y colaboraciones de desarrollo conjunto para comercializar con éxito productos para necesidades que todavía no están satisfechas. Como enfermedades genéticas raras y ultra raras, son enfermedades inflamatorias e infecciosas. También es filántropa, mentora, voluntaria y miembro de la junta directiva del Harvard Extension Alumni Association de capítulos de Nueva York y de la TAM. Bienvenida, Johanna. Muchas gracias. Gracias. Eduardo. Eduardo es el actual director general adjunto de Hospitales MAC, Servicios Hospitalarios de Salud en México, que entiendo que ya es la red más grande de hospitales en México, ¿verdad, Eduardo? Ahorita nos contarás. A lo largo de los años, Eduardo ha asumido una variedad de roles en hospitales MAC y ha liderado la expansión de la cadena de hospitales en múltiples ubicaciones. Tiene una maestría en Administración Pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey y un ALM de Administración por Harvard Extension School. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Y Carlos. Carlos es un experimentado profesional de finanzas sostenibles y ESG, que es Environmental, Social and Governance, con más de 18 años de experiencia en el campo, aunque no se le ve. Se ve súper joven, pero tiene 18 años de experiencia, incluida la experiencia en finanzas sostenibles, energía renovable, análisis financiero, planificación empresarial, economía del desarrollo y finanzas inmobiliarias. También es profesor de finanzas en EGAD Business School e instructor de finanzas sostenibles y economía ambiental en la Universidad de Harvard. Es el ex CFO de New Evolution Ventures México y ex COO de Vertex Energy. Obtuvo su Ph.D. en finanzas sustentables de la Universidad de Zurich en Suiza y un MBA del IPAD Business School en México. También tiene un ALM en Sustainability y Gestión Ambiental de la Harvard Extension School. Gracias, Carlos, por estar aquí, por tu tiempo. Por último, les presento rápido a nuestro moderador, que es Rafa Flores, que tiene un ALM del Extension y es la clase del 18. Rafa es ingeniero eléctrico de profesión y ha sido ingeniero de proyectos en telecomunicaciones. Es el director del Centro de Capacitación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Ha dado conferencias en la Cámara de Diputados de la República Mexicana, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y entre muchos otros. Gracias, Rafa, por estar aquí y, bueno, te doy la palabra. Muchas gracias. Fui director del Centro de Capacitación. Ahorita ya, este, ahora me dedico al desarrollo de software. Es, este... Ah, bueno. O sea, creo que inquieto siempre he sido, entonces, ahorita estoy en eso, ¿no? Y, este... Oye, ahorita que escuchamos las biografías de todos ellos, o sea, ya me quedé con más preguntas. Yo nomás tengo tres preguntas para cada uno y ya los quiero interrogar sobre mil cosas, pero pues vamos a hacerlo esto, este... También para que no sea tan largo así. A mí me gustaría que empezáramos, que nos contaran cómo ha sido diferente su vida después de haber pasado por el Harvard Extension School. No sé si estén de acuerdo que en esta primera ronda empecemos por Joana y luego vamos cambiando, ¿no? Entonces, por favor. Bueno, gracias, Rafa. Bueno, yo contestaría que el cambio en mi vida después de atender a Harvard Extension School sería un transforme profesional y personalmente, en el sentido que perfeccioné mis habilidades de pensamiento crítico en áreas de finanzas, economía, contabilidad y fusiones y adecuaciones, sería mergers and acquisitions, porque no tenía esa experiencia anteriormente. Entonces, como Adriana le dijo anteriormente, yo tengo dos grados en ciencias y no he tenido mucha experiencia en cursos de finanzas y es una de las razones que tomé la certificación de graduate degree, graduate certificate de finanzas. me desarrolló el conocimiento más profundo y experienciando del campo de finanzas. Logré la inversión de mi tiempo y el dinero que daré resultados suficientemente significados para mi trabajo. Entonces, pude integrar las ciencias y las finanzas en lo que ahora he podido hacer. Pero una cosa también para agregar ahí es que primero debo compartir con todos porque mi intención originalmente era para ir específicamente a Harvard Extension School. Era porque yo estaba trabajando en Boston y yo originalmente soy de Nueva Jersey, Nueva York, y entonces quería tener esa experiencia para ir a una universidad de valor bien importante. Entonces, dije que por qué no ir a esa universidad y me dio esas oportunidades que estaba buscando, especialmente porque, como saben, en Boston hay muchas industrias o compañías en farmacéutico y biotecnología y tenía la oportunidad que era perfecto el área para hacer las dos cosas de trabajo y también la educación y las conexiones de diferentes industrias de lo que yo he hecho. Entonces, pude ejercir esa idea porque originalmente quería hacer maestría ejecutiva y me parecía que empezar con una certificación podría darme un principio de entender qué finanzas es si me gusta y después continuar con el grande meta que sería una maestría ejecutiva. Y me dio eso. Me parece que los profesores que tenía y también los estudiantes que tenía me dio muchas experiencias que aún no hubiera tenido si no iba a ese programa. Qué interesante y muy interesante cómo cada quien llega de una manera diferente a la Extension School. A ver si este... Eduardo, cuéntanos, por favor, cómo ha sido diferente tu vida. Muchas gracias, Rafa. Qué interesante, Johanna. Yo llegué por casualidad a la Extension School. Yo quería tener experiencia de Harvard, quería hacer el check en mi lista. Yo estaba estudiando una maestría en el tech en ese momento y tenía tiempo, no tenía novia. Bueno, sí tenía novia, perdón, pero no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía nada. Y ya vi a Ariel que me va a echar de cabeza y que ando haciéndome el oxiso. Pero pues tenía mucho tiempo, tenía bastante tiempo. Y dije, ahorita es cuándo, me voy a inscribir, voy a tener la experiencia de Harvard. Y ya, check en mi pocket list y vámonos, ¿no? Y me enamoré de Harvard. Me encantó, la gente que conocí fue maravillosa. Yo soy fiel creyente de que aprendemos la mitad de Harvard y la mitad, o sea, de los profesores y la mitad de la gente con la que nos toca convivir. Es una experiencia única en la que te llenas de ideas, de experiencias, vas platicando, vas conociendo, vas creciendo y quieres más y más y más. Y ahí en caliente decidí inscribirme en la maestría y me aventé las dos maestrías al mismo tiempo porque yo iba muy avanzado en la del tech, pero yo no quería dejar de estar en Harvard. Me enamoré, me enamoré. Y mi vida fue cambiando incrementalmente, bien interesante, porque cada clase que tomaba, cada clase que podía aplicar algo en lo que yo estaba haciendo. Entonces fue muy padre esto que te da la extension, con la flexibilidad de tú escoger qué quieras. Una de las clases que tomé fue actuación. Yo nunca he sido bueno actuando, pero la tomé porque las podías tomar. Y lo que aprendí en la clase de actuación fue a estar cómodo en momentos incómodos, que yo era malísimo para eso. No soy bueno, pero soy menos malo. Pero ya pude aprender a estar más cómodo en esos momentos incómodos, en esas reuniones tensas, salir por el lado, improvisar un poquito más, ser más flexible. Yo era muy rígido. Me dio muchísimo esa habilidad. Y cada clase que iba tomando yo, iba aprendiendo más y más cosas que podía aterrizar en el momento que estaba. A diferencia de otros cursos que he tomado, que es más teórico y vas aprendiendo. Y bueno, dices, esto algún día lo usaré. Qué bueno que lo aprenda. Ponle un pin y déjalo en el librero. Aquí eran cosas que rutinariamente les veía el cómo aplicarlas. Entonces, para mí fue un cambio incrementalmente muy rápido para bien. Y cada vez estaba más padre porque decía, ahora me falta aprender esto. Y buscaba en el catálogo y decía, esta, ¿no? Y podías escoger. Entonces, para mí fue excepcional. Para mí fue un impacto positivo excepcional en mi vida. Estoy muy contento y agradecido. Coincido contigo. Yo así, de las gentes interesantes que llegué a conocer, fue con el compañero de banca. ¿Y tú qué haces en tu país? Ah, yo soy príncipe, ¿no? Por ejemplo. Qué bien, qué bien. Carlos, por favor, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues, muchas gracias. Yo coincido con lo que comentan Eduardo y Joana. Tiene como distintos factores, ¿no? Y aquí, la que me puede echar de cabeza es Ari, porque trabajamos juntos justo cuando yo conozco Ari hace ya varios años, no les voy a decir cuántos, trabajábamos en BBVA, en Asset Management en México. Y yo tenía una vida bastante distinta de la que empecé a partir de Irma a Harvard, porque yo era banquero, banquero de inversión en temas inmobiliarios, con una agenda, pues, muy específica para ese tipo de cosas. Y yo me voy a Harvard, por un lado, por esa inquietud que coincido, ¿no? Pues, mucho siempre es esa mosquita de estar buscando ir a Harvard, ¿no? Eso como tal pesa. Pero por el otro lado, buscando cómo hacer inversiones verdes. Nos piden en algún punto que empecemos a invertir en hacer construcción verde en México. Era algo que no existía, nadie sabía qué era eso. Y buscando dónde había información sobre eso, me encuentro unos cursos en Harvard y me inscribo a los cursos. Y la verdad es que fue una gran experiencia. Yo empecé mi paso por el Extension School tomando cursos en línea. Los tomaba en México. Todo era totalmente virtual. Era sumamente innovador para lo que había en ese entonces. Estamos hablando hace 10 años, ¿no? Hoy que ya la mitad de la vida se vive en Zoom, ¿no? Y mucho de lo que me encontré era, por un lado, un mundo diferente. Temas de los cuales no se hablaba. Había discusiones sobre temas sumamente innovadores por ese lado de lo verde, de lo ambiental, lo sustentable. Y a mí me resultó tan interesante y tan emocionante que en algún punto decido renunciar al banco y me voy de tiempo completo a vivir a Boston. Y la verdad es que sigo pensando que fue una de las mejores decisiones de mi vida porque la parte importante también del Extension School es justamente esa gente que conoces, ¿no? Esa gente sumamente interesante. Israel decía hace un rato, sí, mucha gente que está haciendo las cosas. Y decía por ahí Rafael del príncipe o lo que sea. Es que era una mezcla de eso. Encontrabas gente sumamente interesante cambiando temas. O sea, no terminaría de decirles del tipo de gente que he conocido en todos los ámbitos, en política, en temas de empresa, en temas de innovación, en temas científicos. Porque Harvard justamente junta a un grupo de personas sumamente interesantes y ha sido un viaje fabuloso. Tan me gustó que terminan... Bueno, no, todavía no me graduaba. Todavía estaba estudiando. Llevaba ya, digamos, la mayor parte de las materias para obtener una maestría en este sistema abierto que te registras. Y propuse una clase. Yo fui con el director del programa de sustentabilidad en ese entonces y le dije, oye, está muy bonito eso de los arbolitos, pero si la gente no lo siente en su cartera, esto no va a jalar. Y entonces Jack Spangler, que era el director del programa en ese entonces, me dice, oye, sí está muy interesante, pero primero gradúate. No te puedo considerar para una clase si no te has graduado. Terminé mi programa, me gradué, volví a presentar la clase y desde hace 10 años doy esa clase de finanzas sostenibles justamente porque en ese entonces no existía. Y el Extension School era el mejor lugar para introducir un tema nuevo, para convencer a un montón de gente que había un tema ahí. Y para no hacerles el cuento largo, la primera vez que di la clase creo que tuve tres alumnos. Tuve tres alumnos y llegué a un punto hace un par de veranos antes de la pandemia, por ejemplo, que llegué a tener el enrollment, el número de alumnos más alto para una clase opcional en el Extension. Entonces, digo, ya ahorita yo no les tengo que contar qué son las finanzas verdes. Ya se volvió un tema. Cuando yo lo empezaba a revisar, la verdad es que me leí todos los libros que había en Amazon. Eran no más de 10, eran bien poquitos libros que había sobre ese tema. Ya hoy ya no puedes leer todo lo que sale todos los días sobre estos temas. Se está volviendo un tema sumamente relevante para el sector financiero. Se está volviendo un nuevo estándar y el interés sigue ahí y ha ido evolucionando, ha ido cambiando en estos 10 años. Pero en mi caso en particular, el Extension School fue una puerta muy, muy importante para abrir esa oportunidad hacia un tema nuevo. Digo, ya como les platicaron, eventualmente me di el tiempo de hacer un doctorado en Suiza, otra vez me fui a una universidad en Suiza porque era el lugar donde se estaba discutiendo esto hace unos años. Todavía no estaba tan en boga y había que ir a buscar dónde se hablaban de estos temas. Pero ya la verdad es que la experiencia sigue siendo buena. Sigo dando clases en el Extension. Me encanta, me encanta, doy clases ahora también en el TEC de Monterrey sobre estos mismos temas. También me encanta. Y pues creo que el Extension fue la base para comenzar con todo esto y ha sido una aventura extraordinaria. Guau, o sea, ya quiero que nos sigas comentando más del tema. La verdad es que nos dejan así como con nada más la introducción y uno quiere saber más. La siguiente pregunta que nos planteamos nosotros es, si tú le pudieras preguntar a tu yo antes de entrar a Harvard Extension School, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué consejo le darías? ¿Les parece si vamos ahora con Eduardo esta vez primero? Sí, con mucho gusto. Yo hubiera tratado de estudiar más clases presenciales. Estar ahí es muy diferente. O sea, en línea te nutre, pero estar ahí es completamente exponencial, ese aprendizaje. Yo tomé como el 60% de las clases presenciales y ahorita mirando para atrás me hubiera gustado haber tomado el 100%. O sea, fue una experiencia única, irrepetible, inolvidable, que me cambió, que me cambió. Yo me hubiera dicho, hazlo mientras eres soltero, que tienes tiempo. Era bonito. Carlos, ¿tú qué le dirías a tu yo de antes? Yo coincido con Eduardo. Esa parte de tomar las clases presenciales, creo que fue una excelente decisión. Bueno, otra cosa que quizá le diría a mi yo de ese entonces es a lo mejor hazlo antes. La verdad es que sí fue una gran experiencia, sí me ha ayudado en muchos temas. La parte también que comentábamos un poquito antes de iniciar la reunión, todo el apoyo que hay, todo lo que se hace con los grupos de exalumnos de Harvard ha sido extraordinario. Y a mí que me da mucho esa como idea de irme a viajar y a vivir a otros lugares que me he ido muchas veces a vivir fuera, el grupo de exalumnos de los distintos países han sido extraordinarios también para apoyar. Y pues creo que mi comentario, mi yo del pasado sería eso, hazlo antes. Y la verdad es que también coincido con la parte de tomar todas las materias que se puedan presenciales porque es una experiencia inigualable el vivirlo ahí. Yo, Ana, ¿tú qué le dirías a la Yoana antes de Harvard Extension School? Sí, yo diría que sería tomar más clases o si tenía tiempo hubiera tomado más clases o hacer el programa un poquito más temprano. Otra cosa sería desafortunadamente cuando yo empecé en el programa era el fin de 2019 y después COVID pasó el 2020 y fui tomando clases en persona en Boston y después se volvió todo virtual. Hicieron las clases, proyectos en grupo y todo para conocer a los estudiantes que era genial, pero desafortunadamente no teníamos tiempo como después de clase para conocernos más. Entonces, hubiera sido bueno como para hacer reuniones, por ejemplo, por Zoom con los estudiantes después de graduarnos o después de clase o algo para conocernos más. Porque sí había diversidad de industrias y también diferentes formas de pensar y todo sería bueno como para continuar con eso desafortunadamente cuando nos graduamos. Yo todavía tengo los números y todo de las personas, pero no hemos podido tener tiempo para realmente conocernos más. Por ejemplo, hay unas personas que quieren tener sus propias compañías. Una vez eso yo y también había otros estudiantes que me contactaron que quieren tener sus propias compañías de algo nuevo que no han tratado. Pero había oportunidades así que podíamos conectarnos, pero me hubiera gustado tener más de esas oportunidades hace unos años, pero con las circunstancias de COVID ha pasado menos oportunidades por eso. Sí, así escuchándote, yo me imaginaba, ¿no? Pues dile a los chinos que no coman murciélago porque nos van a arruinar nuestros años. Bueno, y la última pregunta, digamos, de las que tenemos nosotros preparadas es, dice, ¿qué tomaste de Harvard Extension School que te ayudó a llegar a donde estás hoy? ¿No? Refiriéndose como a los valores. Yo, por ejemplo, sería la perseverancia, ¿no? No te rindas, ¿no? O sea, siempre dale y hasta ahora sí que te mueres en la raya, ¿no? En mi caso personal. Pero ustedes, ¿qué sería el valor que más les ha ayudado dentro de sus carreras? Y ahora le toca iniciar a Carlos, creo. Estás en mute, Carlos. Yo creo que en mi caso es un mucho, no tanto perseverancia, en inglés se llama grit, como el poder buscar ese... O sea, en mexicano se entiende mejor, pero no sé si se ha apropiado, ¿no? Exacto. Y la verdad siento que me dio muchas cosas porque sí, por un lado, como decía, pues sí mucho la idea de lo que he construido profesionalmente en mi carrera ha sido justo lo que comencé ahí. Entonces sí siento que fue un detonador por una parte el haber pasado por el Extension, pero también siento que me dio también otras cosas que van mucho más allá de esos valores. Hice amigos fabulosos, o sea, grandes amigos con los cuales sigo en contacto, con algunos incluso trabajando en lo profesional, con otros pues simplemente de esos amigos que te da gusto verlos y ir a tomar algo, ir a cenar. Pero fueron muchas cosas. Fue encontrar el valor, por ejemplo, para correr un primer maratón hace algunos años. Ahí empezó, empezó en Boston, justo quizás no Harvard, pero el ver que toda la gente se salía en la mañana y corrían y cómo había como esa cultura, ¿no? De aprovechar el río cuando el clima estaba bonito y a lo mejor ese tipo de cosas, al menos en México, yo no lo sabía porque aquí a veces llueve y a veces no, pero el clima generalmente es bastante estable. En Boston, cuando el clima estaba bueno, híjole, había que correr a la calle a hacer algo, había fiestas en los barrios, había mesas en la calle, en los restaurantes, pasaban muchas cosas precisamente porque había que sacarle el mayor provecho al buen clima y pues bueno, a mí también me ayudó eso, el correr esos contactos, esos valores y también yo creo que me ayudó a entender pues todos los recursos que había alrededor y todo lo que se podía hacer y empezar a lo mejor a soñar más grande y hacer otras cosas y eso, pues bueno, es parte de una experiencia, no solamente lo que aprendes, sino lo que vives ahí. Qué padre, qué padre. Eduardo, si tú nos puedes compartir que fue lo que más tú más te dejaste. Yo coincido con Carlos, soñar más grande, eso fue fundamental. Te das cuenta que donde vienes es chiquitito y todo lo que hay que hacer y todo lo que tienes por hacer y todo lo que tienes por aprender, eso fue un gran cambio de mentalidad y también, se oí raro a lo mejor, pero la autocrítica, cuando tomas un programa en otra escuela, pues ya están muy hechas las clases y ya te toca, esto es lo que te toca y tienes opcionales tres, ¿no? Para escoger. Pero acá que tú podías, en verdad, tomar lo que te hacía falta y lo que querías aprender, te daba una sensación de que te podías autocriticar y decir, a ver, yo soy malo en eso y quiero aprender, ¿qué clase tomo para hacerlo mejor? Entonces, esa autocrítica me ayudó a crearla, a desarrollarla y entonces tomar del extension lo que en verdad necesitaba para ir cubriendo esos gaps que yo veía en lo que yo necesitaba aprender para poder hacer las cosas mejor y fue algo maravilloso, descubrir que te puedes arriesgar y que te puedes aventar y que, pues yo no sé de esto, pero quiero aprender y todos eran bien abiertos, no eran de que, híjole, ya viene el nuevo que no sabe nada, al contrario, te ayudaban, te enseñaban, te enseñaban, todos y cada uno de los diferentes perfiles que habían ahí, porque había de todo, fue maravilloso, me cambió profundamente. Tienes mucha razón. Joana, ahora sí que tu turno para... Ah, sí, igualmente con lo que Eduardo y Carlos dijo, yo diría lo que agregaría sería mi experiencia para arriesgarme más en áreas que no me sentía aún confortable para hacer o decir, pero con las clases y con las personas que he conocido, los profesores, entonces el valor de la educación y los contactos y los profesores en la universidad ayudó para tener esa confianza en diferente área, completamente, en un área que yo realmente no me sentía como antes, pero después del programa y todo, me dio la confianza más fuerte para arriesgarme en un área que no me sentía como originalmente, no sé cómo más para describirlo, pero ya podía ahora integrar las ciencias y las finanzas y también oportunidades entre entrepreneurial, no sé cómo se dice en español, pero entrepreneurial oportunidades que estoy investigando para hacer ahora y había también como dije anteriormente estudiantes que me han llamado y hemos tenido como conversaciones para compartir ideas y ver cómo nos ayudamos o cómo hacer mejor su proyecto de su compañía y todo, entonces es bueno tener esa comunidad después de acabar el programa, el programa tienes todavía esta comunidad de alumni que están ahí ayudándote o también haciendo una caja de resonancia como un soundboard para hablar y compartir ideas aún para ver cómo nos ayudamos. Sí, tienes toda la razón, nos sobran unos minutitos, no sé si Estefanía, Noemí, Alejandro, Antonio, quisieran hacerles alguna pregunta, yo creo que nos están dando aquí un montón de regalos con sus respuestas y pues algo que les quieran preguntar. No, yo no tengo ninguna pregunta, pero me encantan las respuestas porque me siento totalmente identificada y me encantó lo que dijo Eduardo de tomar clases nuevas, yo soy en compras y tomé una clase en ventas y me cambió la vida, o sea, ahora soy la persona más vendedora del mundo, entonces es increíble como siento que tengo las mismas conexiones de lo que ustedes vivieron, parece súper interesante. Gracias. Yo sí tengo, ¿me escuchan? Sí, tengo una pregunta para Eduardo, quiero saber si se acuerda quién fue la primera persona que dijo bien su apellido. ¿Fuiste tú, Antonio? ¿Fuiste tú? Ay, bueno, te acordás de mí. Oh, por supuesto. Solo eso. Me encantó, me encantó ver cara conocida, por supuesto que sí. Ya. Qué gusto verte por acá, Antonio, qué gusto. Sí, cuéntame la historia, cómo se conocieron. A ver, Antonio, seguramente la cuenta mejor, pero a mí, conmigo pasa, yo me apellido Verbón en Curi, y entonces es muy difícil para mí que alguien que lee mi apellido lo pronuncie bien, y para mí me marca mucho cuando hay alguna persona que a la primera lo lee bien, y solo me ha pasado dos veces en la vida, una vez en residencias del TEC, de Monterrey, con un amigo, ahora muy amigo mío, estábamos en una reunión con los del piso, y alguien pasó lista, y lo leyó bien, y fue esa persona y fue Antonio, los únicos dos en toda la historia que lo han dicho a la primera bien, y me marca, y no se me olvida, no se me olvida. Yo me acuerdo que me acerqué a Eduardo ese día, primero estábamos saludándonos entre todos, pero él tenía una de esas cámaras de 360, y fue la primera vez en la vida que vi algo así, y le dije, pues por favor, sacame una foto, no sé si me llegaste a dar o no, pero sí que estuvo llamativo, y bueno, tomamos unos tragos, y a ver, ya no me acuerdo todos los detalles, pero sí que fue un gusto. Fueron varios, sí, es verdad. Pero lo que no sabes es que Eduardo te estaba filmando con la cámara 360. Ahí está toda la evidencia guardada. Está todo en Facebook. Ahí viene el chantaje al rato, ¿no? Sí, qué buenos recuerdos, Antonio, qué buenísimos recuerdos. Verdad que sí. Sí. Y sí, vos sabés que yo siempre me acordaba de voz justamente por tu apellido, y después me dijo Rafael, va a estar Eduardo Ferbunan, y le dije, ah, sí, a ese le conozco. Buenísimo. Está bien, estoy contento de volver a verte y también conocer a todos los demás. Estuvo muy interesante todo lo que dijeron. Voy a admitir que no entendí todo pero sí que tengo Google aquí para buscar a ver si algunas cosas que me falta aprender. Voy a aprender y después les hago preguntas. Muchas gracias, Antonio, y el sentimiento es mutuo, me encantó verte. Gracias. ¿A mí, Alejandro, algo que quieran comentar? No, pues yo nada más comentar que me sentí muy identificado por todo, ¿no? Sobre todo eso que decían de que la mayor parte de lo que uno aprende es de sus compañeros, no tanto de la clase, ¿no? Los compañeros le vuelan a uno la cabeza, ¿no? Sobre todo cuando llega uno a aprender un problema y ven las soluciones que se les ocurren a ellos, que traen un contexto de pensamiento radicalmente distinto al que uno se educó, ¿no? Con eso tienen, y todo eso uno se lo lleva, ¿no? Y después uno llega a su trabajo, a sus problemas reales y trae nuevas ideas, ¿no? Incluso yo he pensado en que debería regresar a Harvard, ¿no? Darle otra renovadita por ahí, ¿no? Nueva inyección de ideas, ¿no? Y a ver ahora qué sale, ¿no? Entonces muy contento de verlos, ¿no? Y de oír que pues vivieron algo parecido, ¿no? A mí nos faltas tú nada más. Hola, buenas noches. Disculpe no prender mi cámara, ando un poco resfriada, pero no, me siento muy contenta de estar aquí porque realmente yo me acabo de graduar al mayo y escucharlos a todo, obviamente, tienen unas historias inspiradoras y me siento pues muy identificada porque igual acabo de terminar esa etapa y la pregunta siempre ha sido ¿y qué sigue? Y pues estar escuchándolos a todos afirman muchas cosas que yo ya sentía que quería hacer o que se podían lograr y escuchar que hay gente que ya lo ha logrado pues se siente uno muy contenta, muy, no sé, me siento muy inspirada, quiero seguir obviamente, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto que este tipo de reuniones existan para poder ayudar a los que venimos, hacia los que estamos empezando así que muchas gracias a todos por sus testimonios. Muchas gracias a ti. Ari, pues te regresamos el micrófono para que continúes con lo que sigue. Bueno, pues muchas gracias a los tres, la verdad es que es increíble lo que escuchamos y a mí me dan todos los días ganas de regresar a Boston y ganas de regresar a vivir nada más que bueno, pues luego se empieza a complicar pero yo también quedé enamorada de, bueno, de Cambridge y del ambiente y como dice, como dice Carlos, pues de salir a la calle y de, ¿no? O hacer ejercicio, caminar o aprovechar el buen clima y bueno, me encantó, yo para mí fue de las mejores experiencias de mi vida. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo el tiempo. Ahora voy a volver a poner la presentación porque Ariel nos va a platicar un poco de lo que viene en el Latin American Chapter. Me dicen ahorita, sí, ven mi pantalla. Ahí está. Ahí la ven, ¿verdad? Ya la vemos, sí. Sí. Ya, sí. Buenazo. ¿Ariel? Pues no, pues sí, qué buena presentación y qué gusto me da escuchar las historias de los tres. No cabe duda que los beneficios de ser rodados de nuestra escuela es el conocer historias como la de ustedes, ¿no? De Johanna, de Carlos y Eduardo, que son increíbles, la verdad, y que para mí, en lo personal, me inspiran, como dijo Noemí, para seguir adelante y para regresar y compartir no solo el aprendizaje que tuvimos en la Extension School, pero también la oportunidad que tenemos de crear una comunidad en Latinoamérica, ¿no? Y me encantó, Carlos, lo que dijiste de la cultura de aprovechar el río. Eso es una frase que creo que nos representa a todos de los que somos estudiantes y exalumnos de la escuela, ¿no? Que tratamos de seguir adelante como humanos, tratamos de seguir, mejorar nuestra situación y qué mejor que con una educación de una impresionante escuela y saliendo con amigos como ustedes, ¿no? También quiero agradecer a todos los que han hecho posible este evento y los eventos de los dos años pasados, que a pesar de que estuvimos en una pandemia, pudieron construir una comunidad para los exalumnos de nuestra escuela. Nos hemos organizado nuestro primer chapter internacional, el chapter de Latinoamérica es el primer internacional que incluye muchos países y esperamos, y lo vemos como un ejemplo para continuar y crear otros en Asia y en Europa, para atraer la comunidad de la que disfrutamos y de la que somos parte de, a todo el mundo en general. Y también quiero anunciar con mucho gusto que el nombramiento de Ariana como la nueva chair de nuestro chapter. Ariana viene con mucha energía, muchos planes y una visión grande de lo que podemos hacer en la comunidad. Y agradecer a Israel por todo lo que ha hecho, el papel tan importante, guiándonos en estos últimos años y a los voluntarios que han hecho posible, a Rafael, que es el coche, que hizo un trabajo hoy, porque en serio es una chapter que para mí me da mucho gusto. Estaba pensando cuando estaba platicando las historias de que cuando yo me gradué hace 20 años, nada más conocía tres mexicanos, tres latinos en general, y me da mucho gusto que ahora la oportunidad se expanda a todo el mundo, ya en línea eso, para que podamos seguir creando la comunidad y conocernos unos a otros, que es increíble. Así que gracias por venir y Ariana, felicidades y gracias por todos a venir al evento. Gracias Ariel y bueno, como ya lo dijo, muchas gracias a Israel y a Rafa, primero, bueno, por invitarme y Ariel también y luego por lo que logramos juntos con el liderazgo de Israel estos dos primeros años del Latin American Chapter y ahora con lo que viene, que vamos a estar junto con Ariel y conmigo, van a estar Estefanía, Johanna y Eduardo también. La verdad es que estamos muy emocionados con lo que viene. Vamos a tener varios eventos increíbles como el que les platiqué de Boston, de vernos en Boston. Ya les iremos anunciando, por favor, todo lo que quieran contarnos o cualquier evento que crean que es importante que podamos hacer como chapter, bienvenido. Hola Rocío, Dios de un Erocio. Bienvenidos y pues aquí estamos, muchísimas gracias, gracias por conectarte y por su tiempo. No sé si... Ari, una cosa chiquitilla que me gustaría decir ya de despedida de, no de la comunidad, sino de despedida de los dos años en donde tuvimos la oportunidad juntos de iniciar todo esto con la chispa que inició Ariel y que nosotros simplemente lo hicimos pues echarla a rodar un poquito o digamos conjuntamente tratar de echarla a rodar. Lo que quiero es seguir invitando a todos a que participemos en esta comunidad. Este es, eso que nos contaban Johanna, Carlos, Eduardo, de la... creo que es parte, es muy representativo de lo que todos hemos sentido en el proceso con la Harvard Extension School. Esta comunidad es la oportunidad de continuarlo, es la oportunidad de que eso que vivimos en ese momento siga siendo parte de nuestras vidas, el conocer gente de diferentes sitios, el conocer personas que están haciendo cosas extraordinarias en todos los ámbitos, así como Rafa lo decía, desde el príncipe hasta las personas que han decidido tomar valor como Carlos y decirle al mundo ejecutivo no quiero más, yo quiero transformar el mundo desde otra perspectiva diferente. Ariadna que montó su empresa, Johanna que está en su parte específica en la biotecnología haciendo transformación desde allá y pues por supuesto Eduardo, para no mencionar, no ponemos aquí a mencionar a todos Eduardo desde el punto de vista del sistema médico mundial desde su propio país administrando uno de los hospitales más grandes del país. Si uno empieza a mirar todo ese conglomerado de personas que hay de todo tipo, lo que ustedes mencionaban es, esta es la oportunidad de continuarlo. El aprendizaje porque es que aquí lo que pretendemos es enriquecernos unos de otros, más conversaciones de este tipo, continuarán viniendo algunos invitados también desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del research. Entonces, sigámosle haciendo, volviendo a que esta bola de nieve sea grande y la realidad es que Latinoamérica el capítulo es gigante, es gigante porque Ariel hace unos días nos facilitaba unas estadísticas y es una locura la cantidad de personas que hay egresadas en nuestra escuela y no es solo eso, bien interesante, yo lo he visto acá en Houston ahora, pues últimamente he estado un poquito, o he tratado de estar un poquito más activo en medida que el tiempo me lo da con las comunidades de Harvard, de otras escuelas, aquí en la zona y son cantidades de personas que hay dispuestas todos a darnos la mano a nosotros. Entonces, hay que aprovechar eso, aprovechar esa construcción, aprovechar lo que ya está empezado, que es una cosa pequeñita al lado de lo que puede volverse esto y que ha sido el sueño que desde un momento desde que iniciamos esta historia de nuevo con la chispa de Ariel hace dos años compartíamos y seguimos compartiendo es en crear esta bola de nieve y eso es a través de ustedes, entonces la invitación es a que ustedes sigan invitando, a que ustedes sigan haciéndole fuerza a los amigos, o imítenlos, tráiganlos a la comunidad para que esto continúe, continúe, continúe y tengamos de nuevo ya para cerrar la oportunidad de seguir viviendo esas cosas maravillosas que vimos durante nuestro, durante nuestro, nuestro tiempo en el Harvard Extension School físicamente y podamos seguir viviendo ¿por qué no? por siempre claro, no, 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 muchas gracias Israel, este, tenemos que ver activo en, en todos los eventos, creo que vamos a poner una regla de que los que no vengan a los eventos no pueden ir a Boston con nosotros, no, 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 pero muchas gracias, gracias a todos por su tiempo, este, Ariel, como siempre, gracias por ser ese glue que nos impulsa y nos ayuda, bienvenidos a todos los comentarios, buenas noches y nos vemos pronto, gracias. Bienvenido a todo el equipo. Bye, bye. Chao. Chao. Gracias.